Hola, buenos días. Bienvenidos a todos de nuevo. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a comenzar las conferencias con una videoconferencia, ya que la siguiente ponente, Rita Amor García, tiene su residencia fijada en Londres, aunque ahora está trabajando en Catar y la videoconferencia se hace desde Doha. Rita Amor es doctora en Ciencia y Restauración del Patrimonio Histórico Artístico. Trabaja en Londres, como he dicho, es como conservadora especialista en arte contemporáneo y técnica de exposiciones. Es también licenciada en Bellas Artes y posgraduada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ambos por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2010, combina el trabajo de restauración con la investigación en la aplicación de mecanismos de conservación sobre arte público, independiente y urban art. Al mismo tiempo, ha trabajado en diferentes proyectos de investigación en conservación de pintura mural. Ha participado en conferencias y simposios internacionales en diferentes ciudades europeas y cuenta con publicaciones en español e inglés relativas al estudio, conservación y difusión del graffiti y del arte urbano. Quiero decir que cuando conocí a Rita me encantó la pasión que pone en su trabajo, lo que disfruta y lo que transmite en sus ponencias y es una magnífica investigadora y una buenísima restauradora. Aquí la podéis ver en la pantalla. Hola, Rita. Hola. Cuando puedas, puedes empezar la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Eva. Hola, buenos días a todos. Espero que el seminario esté siendo interesante para todos los asistentes y también para los ponentes. Lamento de verdad no poder estar ahí en persona, pero espero que esta videoconferencia sea suficiente para introducirles en el trabajo de investigación que he estado desarrollando durante los últimos años con entrevistas a escritores de graffiti y artistas urbanos. Antes de comenzar, también me gustaría agradecer a la organización del seminario y en especial a Eva Santos por esta oportunidad y todo el esfuerzo en hacer esta ponencia posible. Como bien he mencionado, mi trabajo de investigación se basa en el graffiti y en el arte urbano de 2010, más o menos. He estado estudiando ambos movimientos y planteando posibilidades de conservación de acuerdo a sus conceptos y siempre respetando las opiniones de sus practicantes. Mi investigación surge de diferentes encuentros previos con escritores de graffiti y una base de estudio práctica en la conservación de pintura mural. Por ello, tengo que decir que el contacto con artistas ha sido inmediato y latente previamente, como he dicho, y a lo largo de cada proceso y fase planteados en mi investigación, lo que ha ayudado enormemente a los resultados obtenidos en todas las fases. Ya sin más preámbulos, iniciaré mi presentación. Voy a cambiar la pantalla, así podéis verme durante la presentación. El graffiti y el arte urbano son movimientos artísticos que hacen uso del espacio público como medio y entorno de expresión. En general, ambos actúan de forma libre, sin comisiones ni peticiones externas a la propia idea del artista, aunque sí que puede haber un permiso directo o indirecto para intervenir en un determinado espacio. No con ello hay que dejar de destacar que también hay eventos que se celebran a modo de reuniones o que se organizan por instituciones, como concursos, festivales, exposiciones, etc. Actualmente, y como ya bien sabrán, el graffiti y el arte urbano se encuentran en casi cualquier ciudad del mundo y forman parte de ese mobiliario decorativo público de las ciudades. Si iniciamos con el graffiti, diremos que este se relaciona con la expresión del individuo, lo cual ha ocurrido desde los inicios de la civilización. No es de extrañar encontrar muestras de graffiti histórico o graffiti popular en Egipto, Grecia o Roma, al igual que en otras épocas posteriores. El término graffiti se emplea, por tanto, para describir diferentes formas de expresión individualizada relacionadas con el uso del nombre y el yo estuve aquí. Pero la tipología de graffiti que se centra en mi trabajo es el movimiento expresivo y artístico alternativo que surge en Estados Unidos a finales de los años 60. Primero en Filadelfia y casi inmediatamente en Nueva York, dentro de la red metropolitana de transportes. Lugar en el que evoluciona desde las firmas a composiciones más de tipo mural y, posteriormente, traspasa a otras ciudades y continentes. Como nota de interés, a la hora de diferenciar esta tipología de graffiti y de otras formas como el graffiti histórico, el popular, el graffiti político, diré que algunos especialistas han hecho uso de técnicos más específicos, como graffiti contemporáneo, graffiti hip hop, incluso subway graffiti, para determinar ese graffiti inicial en la red metropolitana de metros de Nueva York. En algunos casos pueden ser útiles y, si quieren utilizarlo, serían totalmente válidos. Yo ahora solo voy a hablar de graffiti como movimiento. Ahora bien, como adición de los datos ya ofrecidos en esta revisión histórica y formal, el graffiti que tratamos surge en primer lugar cuando desde el centro de clases medias y bajas empiezan a escribir su nombre o pseudónimo de forma reiterada con la simple intención del getting up o hacerse ver, dejarse ver. La extensión de este hecho entre diferentes individuos mostró ya, en principio, los corrientes primarias empleadas como medio de crearse una distinción sobre el resto de escritores. Había muchos adolescentes que estaban haciendo uso de esta escritura de su nombre, entonces había que resaltar. Estas eran la cantidad y la calidad, pero no fueron las únicas, ya que ser el primero en pintar un vagón de lado a lado, hacerlo de arriba a abajo, o incluso un vagón entero junto a otros medios de actuar, como tapar los cartes de otros escritores y las pompas, o pintar el lugar de edificio de acceso, o movir sibles a todos, eran otros medios de actuar. Estos también eran al mismo tiempo retos, autoimpuestos y empleados dentro de esta escritura. Una rápida aclaración, porque puede que se pierda un poco los términos que estoy empleando, diré que esto es un tag o una firma, que es el nombre, el seudónimo de un escritor, he realizado de forma más o menos abstracta. Esto, en el segundo caso, es una pompa, es lo mismo que el interior, pero con volumen y combinando colores, con esa idea de un poco resaltar por encima del tag. Y, finalmente, esto es una pieza, que es la abonación de la pompa de forma más elaborada, utilizando powerlines, sombras y otros detalles. Por último, diré, estos son ejemplos de grafiti mural. Como vemos en la pantalla, el grafiti se basa exclusivamente en la escritura del nombre, pero hay elementos complementarios y característicos que pueden emplearse como complemento a las piezas, a la escritura de ese nombre. Como pueden ser el uso de muñecos, también representativos de algunos artistas específicos, o fondos muy elaborados. Los materiales empleados por tantos reservados que para la escritura, como rotuladores o marcadores, aunque desde un principio esa necesidad de cubrir grandes superficies y en tiempos bastante limitados, hizo que los escritores empezaran a emplear la pintura en su spray. Actualmente, esta técnica material es imprescindible desde el movimiento. Muy contrariamente a lo que se puede pensar del grafiti desde sectores externos al mismo, este surge como un medio expresivo, pero también, y dicho por los autores, como un medio artístico, no como un acto vandálico o con una intención de deparar en el entorno. Escritores como Lili Quiñones mostraban ya un interés de mostrar su arte a otros, empleando el espacio público, como en blanco, como vemos en la imagen de la derecha. Y luego, igualmente, se crearon las primeras asociaciones de artistas vinculados al grafiti, y las primeras exposiciones fueron también surgiendo, transportando por primera vez ese arte considerado, o que era perseguido, a entornos más convencionales. Respecto al arte urbano, esa revisión histórica formal de este movimiento, este surge posteriormente al grafiti, en un momento donde se empezaron a ver otras formas de arte que también hacían uso del espacio público como medio de expresión, pero no eran exactamente grafiti. Artistas hoy en día muy reconocidos como Kei Harin, que como vemos en pantalla, vieron que el grafiti estaba intentando explorar y desarrollar dentro del espacio público, y decidieron emplear la ciudad y las estaciones de metro también como medio de soporte expresivo. Al mismo tiempo, y no solo de esta manera como Kei Harin hacía, otros artistas que intentaban abrirse el espacio dentro de las instituciones o dentro de las galerías, otros artistas en el barrio de Sojo de Nueva York hacían uso del espacio público para ponerlo a ver cuáles o incluso hacer exposiciones como vemos en la imagen de la derecha. Esto es lo que hoy en día conocemos como, perdón, casi al mismo tiempo, no solo en Nueva York en el barrio de Sojo ocurría esto, sino casi al mismo tiempo esto se generaba en otras ciudades. No solo los artistas viajaban, como por ejemplo Kei Harin y Kenny Sharp viajaron a otras ciudades, y entonces hicieron, por ejemplo, la imagen que tenemos a la derecha en Brasil, y también otros artistas, como por ejemplo en París, Black Leirat, ya estaban desarrollando el tema de las plantillas de esta manera expresiva, vinculada con el grafiti, pero sin estar dentro de ellas, solo simplemente utilizando el espacio público. Este arte es lo que hoy en día conocemos como street art en inglés o arte urbana en español, aunque también se conocieron durante un tiempo como post-grafiti, al estar más allá del grafiti. Y en concreto también porque muchos de estos artistas estaban, empezaron en el grafiti y buscaban otras formas de actuar, que no fueran solo con el nombre, entonces venían de él, entonces era bastante lógico llamarle por la grafiti, pero hasta que se encontró en los 90 este término, en lo que estaba todavía en el aire es arte, pero no sé, era algo así. Realmente, vamos allá de la escritura del nombre, como he dicho, las formas, medios y resultados son ilimitadas, son infinitas, y no conocen fronteras expresivas o territoriales. Las herramientas son cualquiera, desde la pintura spray, herencia del grafiti, a su combinación con plantillas, el uso de objetos escultóricos, mosaicos, pósters y técnicas pictóricas de todo tipo. Como podemos ver en esta imagen, en diferentes ciudades, donde hay este tipo de arte, y se vincula con ese arte público independiente, con el arte urbano. En ambos casos, la puesta en escena de las obras en el espacio público, sin el establecimiento de una comisión concreta, se presenta como un regalo al público, sea para un público general o un público más específico. Hoy en día, tanto las intervenciones rurales del grafiti, como las plantillas, esculturas, pinturas, y otras formas de arte, comparten el espacio público de forma variable, y con un constante cambio. Además, la falta de una comisión también supone la falta de control sobre las mismas, y no hay ninguna persona que sea responsable de mantener estas obras en su mejor estado, y con ello exactamente, de mantenimiento y de su conservación. Se entiende que el empleo del espacio público, la falta de estos mecanismos, ayudan a considerar estas prácticas como efímeras. No obstante, en muchos casos, este concepto no es intrínseco a la creación de la obra, sino que es asumido debido al entorno donde se expone. Es decir, los factores de degradación internos y externos, y la falta de posibilidades de aplicar mecanismos de preservación y conservación, hacen que estas obras estén limitadas, y que no sea la idea principal del artista. Un momento. Perdón. Vale, si pasamos a los mecanismos de preservación, que han sido aplicados, de forma directa pero indirectamente, además de entender que, en algunos casos, la pérdida es asumida y no planteada directamente o previamente a la creación de la obra, existen particularidades que desde un entorno externo a esta práctica pueden llevarnos a entender que el concepto efímero no se muestre generalizado completamente en las mismas. Por un lado, desde los inicios, los escritores de graffiti no han sido reacios a mantener la imagen en sus intervenciones, y han hecho uso de la fotografía como medio de preservación y de difusión. De esta manera, las primeras intervenciones de graffiti en el metro de Nueva York han sido apreciadas y valoradas por escritores de otras ciudades y generaciones posteriores. Hoy en día, esto es como los escritores de graffiti, se valora mucho el poder ver imágenes o poder asistir a exposiciones que tengan este tipo de obra documental. Y, similarmente, también con artistas urbanos. Esto no tiene que ver, no es que ambos movimientos estén en lucha o enfrentados. Aún hoy en día, la fotografía sigue siendo un buen medio de preservación de la imagen digital de las obras, un medio indispensable en la documentación y la difusión en redes sociales de las obras, tanto de ambos movimientos. Por otro lado, la conservación material de las obras también ha estado latente en estos círculos, aunque de forma muy puntual. Intervenciones artísticas representativas han sobrevivido el paso del tiempo debido al respeto en general, debido al respeto presentado por artistas del entorno, simplemente, en algunos casos, simplemente suerte. En muchos casos, estas se presentan como hipómenos de los movimientos, especialmente entre escritores de graffiti o artistas urbanos que han sido iniciados dentro de este graffiti. En los casos que expongo aquí, pero también hay otras obras del arte urbano que han podido sobrevivir. Gracias a esto, se plantean las primeras cuestiones respecto a la conservación, pero lo que nos planteamos desde esta investigación es cómo establecer la realidad de cada caso, si la información y fuentes pueden ser incompletas o todavía escasas. Si revisamos la bibliografía específica sobre los movimientos, podemos encontrar información muy puntual sobre la preservación de las obras, ya que genera grandes rasgos. esto ha ocurrido porque no hay interés generalizado suficientemente grande, se considera cualquier forma de graffiti o que use este término como algo malo vinculado a lo vandálico y al mismo tiempo hay un desinterés sobre el arte urbano a no ser que sea algún artista puntual o se vea un beneficio económico directo o una moda a expresar. En otros casos, cuando pueda haber un interés concreto, se termina considerando el graffiti y el arte urbano como totalmente simples, ya que es una postura fácil y sin complicaciones. Pero, igual que otras disciplinas académicas como la antropología, la historia del arte, la psicología, incluso la criminología, han estudiado estos movimientos en profundidad, ¿por qué no ampliar conceptos y evitar generalizar con estas prácticas desde la postura de conservación y restauración? Y, sobre todo, si la información de la bibliografía publicada es escasa, ¿qué recursos tenemos? Y es aquí donde entra la entrevista como recurso o forma primaria para obtener esa información y ampliar conceptos que, de otra manera, son imposibles de adquirir. Tal y como estoy segura que se ha demostrado durante este seminario y se seguirá mostrando posteriormente, las entrevistas han ayudado a muchos conservadores y historiadores a determinar patrones de actuación con artistas reconocidos, pero también con artistas emergentes, lo cual ha sido provechoso para establecer un trabajo más eficiente en la conservación y exposición de obras de arte contemporáneo. Esto es aplicable a otros campos o a otros grupos artísticos como artistas independientes, en mi caso, siempre que el artista y el modus operantes se adapten a esas necesidades. y los retos que el entrevistar a escritores de grafitia y artistas urbanos supone, porque los hay. Estos retos… Estos retos serían establecer el contacto con escritores de grafitia y artes urbanos se plantea como una odisea. El anonimato de los círculos cerrados y el recelo de personas externas a los movimientos son algunas de las dificultades que hay que sobrepasar antes de crear un entorno favorable para proceder a una entrevista. Recuerdo los primeros años de mi investigación como algunos colegas habían experimentado dificultades para establecer ese contacto, muchos de ellos dejando de lado esta parte como algo imposible o solo consiguiendo información limitada. En muchas ocasiones también la información recogida no tenía nada que ver con la realidad que se ponía ya que los datos eran falsos o eran muy confusos para evaluar prácticamente. He considerado oportuno que debido a este tipo de circunstancias que se pueden adquirir para otros investigadores que quieran introducirse en este campo voy a exponer mi experiencia con mi contacto con el contacto con los artistas con los que he trabajado. Las fases que les voy a presentar a continuación y que se presentan en pantalla no se hicieron de forma organizada en un inicio ya que el tema de conservación surgió de esa experiencia de contacto. Por ello, considero que mi trabajo no se podía haber realizado sin una inversión previa ya que era muy necesaria para establecer cualquier tipo de investigación futura. Esta inmersión se inició con lo que posteriormente titulé como fase previa receptiva a pasiva. como he mencionado anteriormente algunos años de empezar a realizar las entrevistas a intentar hacer las entrevistas y al mismo tiempo que desarrollaban información en conservación y restauración de pintura mural había tenido la suerte de conocer a algunos escritores de graffiti y artistas urbanos. Les había acompañado durante la realización de algunos murales y había intentado comprender algunos conceptos que empleaban desde una posición receptiva y posiciones receptivas pero pasivas no intentaba interferir con ellos no obstante conceptos como toy, toyaco, pompa, vomitado, piezón eran algunos términos que podía entender más o menos en contexto pero que en ciertas ocasiones tuve que contrastar con ellos es decir tuve que preguntar para estar segura a lo que se referían y tener una mejor aproximación de la jerca empleada. Lo aprendido en esta fase previa fue asombroso y nuevo para mí aunque la experiencia de estos encuentros fue también muy interesante. Esto es una de las primeras expediciones de los encuentros que tuve con ellos y bueno yo estoy aquí parece que no estaba disfrutando tampoco el que fuera vestida para la ocasión pero poco a poco fui aprendiendo. Aquí también estoy yo esto es en Torrevieja en un festival de arte y en esta última como ejemplo del nivel de integración al que me he tenido que someter durante los años. Ahora bien la fase de educamiento lector seguida de la fase receptiva las conversaciones con ellos me llevaron a ser más curiosa con la información que me estaban ofreciendo. Empecé a realizar consultas más específicas vinculadas a los materiales y los procedimientos así como los conceptos o ideas que perseguían con sus intervenciones. Poco a poco al conocer mi base formativa en conservación las consultas se realizaron a la inversa. Algunas cuestiones se centraban en qué materiales se habían empleado a la hora de la historia en la pintura rural cuáles eran más durables hasta llegar a mecanismos que empleamos los conservadores para mantener las obras in situ y ex situ. Este momento es importante destacar porque tras exponer la posibilidad teórica de arrancar obras murales manteniendo los soportes intactos con el uso del estrapo y ver el interés de los artistas planteé mi trabajo experimental sobre el arranque de grafiti adaptando el estrapo a la pintura Nachosol. Su uso se reunía de manera inicial con el objetivo de presentar murales antiguos al mismo tiempo que se pediría a los artistas continuar usando los soportes que siempre eran limitados el reuso de los soportes era para seguir produciendo y crear nuevas intervenciones. De esta manera era como mi investigación se inició desde un planteamiento práctico pero manteniéndose contacto directo y un nivel de ayuda incalculado por parte de los artistas. De esta manera pasamos a la fase 2 el primer cuestionario entrevista que realicé. En este primer cuestionario que pueden ver en pantalla espero que se vea bien sé que la calidad no puede no ser muy buena pero tienen en general una idea de lo que es. Este cuestionario se planteó como una prueba para agrupar esa información aprehabilidad en el periódico. en ese periodo previo profundizar en algunos aspectos concretos realizados realizando cuestiones específicas recoger nueva información por supuesto establecer métodos de introducción con artistas no conocidos de antemano y además evaluar la viabilidad de la entrevista y la utilidad que esta tenía y de la información que se podía sacar. El cuestionario fue pasado en situ en tres ocasiones diferentes pero escogidas por su relevancia el segmento vinculados a estas prácticas. Estos fueron una caja graffiti jam con cerca de 80 escritores de graffiti artistas urbanos no fue en ningún momento mi intención entrevistar a todos ellos porque sería imposible pero de esta manera conocí a algunos de ellos y me ayudaron a realizar entrevistas a otros nuevos. Yo llegué allí entrevisté a aquellos que conocía y también empecé a experimentar con nuevos métodos de introducción que fueran abiertos y menos con los nuevos artistas. En todo momento intentaban interferir con su trabajo que fuera de una forma bastante directa pero al mismo tiempo flexible ya que los artistas estaban trabajando sus intervenciones en todo momento. El segundo caso esto era la grafica. El segundo caso las entrevistas de la RIC en el Festival de Pintura Mural y Art Urbana Poliniza de la Universidad Politécnica de Valencia donde puse a prueba lo aprendido en la Graffiti Jam entrevistando a un artista alemán en ningún caso pero con lo que pude establecer vínculos generacionales incluso de contactos en común así como poner mi conocimiento sobre el graffiti y el arte urbano para demostrar una seriedad de mi trabajo y una complicidad con respecto y respeto a su trabajo. El último caso fue una reunión informal de escritores de Graffiti este último caso fue un entorno muy diferente pero similar al que se había experimentado al principio previamente en las fases previas fui a entrevistar a ciertos artistas específicos que no habían estado en estos eventos anteriores pero conseguí despertar el interés de otros escritores que estaban allí otros artistas urbanos también que estaban allí los cuales se ofrecieron a ser entrevistados de la misma manera que conseguí despertar ese interés en el último caso la participación en estos eventos dio también la posibilidad de entrevistar a otros artistas que no habían estado presentes en los mismos y que querían ofrecer su opinión por lo que envié el cuestionario por email en varios casos y quedé en persona en otro caso en total entrevisté a 33 artistas y los resultados los van a ver en esta diapositiva realicé una revisión de los cuestionarios estos se revisaron en conjunto ya durante los cuestionarios la información anotada resultaba sorprendentemente precisa y detallada gracias a la cercanía ofrecida por los los artistas además se me relataron experiencias que anoté en los cuestionarios y en ningún momento parecieron incómodos o mostrar una postura cerrada o reacios y se entrevistaron así que en algún momento podían decir bueno que es lo que estás haciendo cuéntame un poco más pero bueno creo que la experiencia que tenía era suficiente para para hacer los que se sintieran incómodos los resultados que me gustaría resaltar son generales pero importantes para las fases siguientes de mi investigación por un lado a nivel teórico como pueden ver en pantalla el modus identifiqué que un modus operandi generalizado basado en la pintura en aerosol sobre la primación de pintura plástica la pintura mural era el modus que ellos empleaban había un conocimiento interés por el empleo de pinturas de gran calidad en ciertas producciones también la realización de muros de murales bajo permiso y también el mantener murales de gran calidad o buenos resultados el mayor tiempo posible aquellos murales con los que ellos estaban más contentos intentaban que duraran pero llegaba un momento que a lo mejor envejecían más o necesitaban continuar con la práctica y tenían que emplear ese soporte entonces debían eliminarlo pero sí que había un interés de al menos intentar darle la mayor vida posible a las producciones a ciertas producciones específicas por otro lado en términos de objetivos y posición de la obra se mostró poco interés sobre la opinión del público resultado de un rechazo previo vivido al mismo tiempo los artistas entrevistados en muchos casos se mostraban más centrados en producir obras para ellos mismos por esa necesidad expresiva de la que he hablado al principio y en pocos casos para contentar al público general o un público o un objeto por último resaltar que las preguntas relacionadas con la conservación llevaron a conocer a muchos llegaron a conocer me llegaron a conocer muchos murales o intervenciones que habían mostrado habían sido un antes y después dentro del graffiti y el arte urbano incluso se identificaron murales que artistas habían deseado que se conservaran pero que ya era imposible porque se habían perdido y en algún caso se identificaron murales que todavía estaban vivos y ya que conseguí ir a hacer fotografías o conseguir fotografías a partir de ellos en la fase 3 bueno como parte de mi investigación de tesis rectoral en este intenté agrupar toda esa información repetida antes siempre en todas las fases era volver atrás ver lo que he sacado e intentar tener unos nuevos objetivos en este caso los objetivos se centraban en obtener información general y específica también que sirviera para contrastar información encontrada con otras fuentes conseguir información específica sobre la conservación de obras realizadas con o sin comisión establecer la posibilidad de aplicar algunos mecanismos de conservación si se diera el caso este cuestionario fue realizado online para dar mayor libertad a los entrevistados y dar esa libertad de extenderse en cualquier información que se hagan aportar de forma libre sin coacción no es que previamente viera cocción como he dicho antes eran bastante abiertos pero ellos podían escribir todo lo que quisieran incluso podían parar este formulario del google docs permite que ellos pudieran parar en cierto momento de la entrevista y continuar en otro momento incluso hacer revisiones de sus propias respuestas en total fueron 17 artistas los que los entrevistaron el número fue reducido con respecto a la fase anterior pero de esta manera se podían contestar mejor la información y focalizarlo ya que esto era continuar el trabajo de las entrevistas pero también era parte de mi tesis entonces era una de las partes del tesis aquí se muestran algunas de las secciones del cuestionario pero en total fueron esas 8 que creo que he dicho antes fueron la identificación la obra los materiales soportes también programáticas limitadas durabilidad conservación y finalmente el arranque el tema central de mi tesis doctoral respecto respecto a fase de contraste de datos y los resultados nuevamente me gustaría destacar la predisposición y interés mostrado por los artistas en esta fase de la investigación y en el trabajo que realizaron en las diferentes secciones en muchos casos ofreciendo información muy extensa y cuidadosamente explicada ahora bien una vez organizada la información recogida procedería a contrastar los resultados respecto a los resultados técnicos el conocimiento empleo de materiales de buena calidad y que ofrecieron buenas soluciones era latente en todos los casos se enumeraron muchos problemas experimentados especialmente pinturas incompatibles incluso de la misma marca y más y también con problemas con difusores eso era un tema que prácticamente todos identificaron dentro de su entrevista pero más sorprendentemente es de destacar las soluciones que ellos mismos habían adoptado para evitar los problemas en lugar de dejar de emplear ciertas pinturas ellos mismos se adaptaban a las circunstancias que tenían con las pinturas que compraban y los difusores que eran accesibles y buscaban otro tipo de soluciones respecto a la conservación se repetía un interés por la perdurabilidad de ciertas obras el empleo de registro documentación bases de datos y también las redes sociales como medios de difusión primaria además estaban abiertos a aplicar mecanismos de conservación en sus obras y se mostraban también abiertos a aceptar el estrapo como una posibilidad remota en casos donde fuera necesario conservar la obra pero imposible hacerlo con otros mecanismos también es de destacar que algunos de ellos se tomaron el estrapo como un medio artístico que podían explotar ellos mismos por último he querido resaltar los diferentes términos con los que los artistas entrevistados se identificaban que primero era la parte en la tarta de la derecha como manera de establecer una identidad concreta esto era con la idea de establecer una identidad concreta o generar con la obra que realiza también de esta misma manera a pesar de que todos los entrevistados se reechaban murales era una de las partes necesarias por las que seleccionaban algunos de estos artistas el trabajo con otras técnicas y soportes era común en todos ellos no solo como medio de exploración personal o artística sino también como medio de sustentación dos fases más han sido planteadas por el futuro por ahora hasta donde he llegado pero esto se han planteado estas dos fases esto es el nuevo escenario online de forma más específica y la entrevista en vídeo voy a hablar un poquito de lo que espero recibir de cada caso y como lo estoy planteando respecto a la fase 4 esta se plantea como una nueva fase de aproximación más personalizada a cada artista se basa de las experiencias previas expuestas por artistas que han sido entrevistados anteriormente pero también se espera utilizar nuevos artistas con los que hemos podido hablar en otras circunstancias y también para saber cómo entienden y exponen en cada caso su arte o la obra que producen de esta manera se espera ampliar las cuestiones tratadas en las fases anteriores como bien he dicho conocer mejor a los artistas en cuestiones personales con su obra y sus procedimientos así como incluir nuevos temas y cuestiones como la inclusión de sus obras en el mercado del arte a nivel generalizado o con lo que el inglés determina en urbanart contemporáneo en urbanart y también su participación en exposición de galerías esto es un poco de la actualidad que vemos ahora también mi experiencia trabajando en el sector privado en los últimos años y también de ver que hay un interés ahora mayor a exponer su obra en galerías lo que antes estaba en un rechazo porque no les importaba pero también de ver que tienen una serie de herramientas y una serie de cualidades cada uno que pueden explotar y eso están empezando a verlo ahora llevan un tiempo viéndolo pero ahora es más generalizado los artistas entrevistados no solo serán escritores de graffiti y artistas urbanos activos en estos movimientos sino también artistas contemporáneos que se han iniciado en estos movimientos o que su obra recuerde a este tipo en general se han iniciado de alguna manera se han invitado en adolescentes estudian bellas artes o otro tipo de estudios artísticos y ahora se consideran artistas pero siempre se puede ver entonces mi idea es ampliar esta entrevista a otros a otros grupos también aunque su obra a lo mejor solo se focalice en entornos institucionalizados y no haya obras en espacio público o obras más vinculadas con esa práctica libre se repetirá el modelo online se les dará mayor libertad ya que se les da mayor libertad y tiempo para hablar y también se puede ofrecer suficiente información para este modelo ayuda a que yo pueda dar suficiente información a ellos para que conozcan en profundidad las posibilidades que la entrevista les puede ofrecer a ellos nos pueden ofrecer a nosotros conservadores y a otros especialistas así de estar más preparados para la siguiente fase esperar qué preguntas puedo hacer o simplemente estudiar de qué manera o plantearse cuestiones anteriores para que tener a lo mejor las respuestas más preparadas o no les beca de nuevo como pueden en la diapositiva en este punto de la entrevista este punto de la entrevista amplía fronteras y no se espera recoger información solo de artistas nacionales o fan hablantes sino también de forma internacional sino también internacionales por eso la entrevista primeramente la he planteado en inglés pero también está la versión en España espero poner esta fase en marcha en los próximos meses para mi idea es comenzar con la siguiente fase en verano del 2020 en verano del año que viene es decir tengo más o menos seis meses para hacer estas entrevistas bueno yo tengo una lista previa de artistas que voy a entrevistar pero la idea es generarlo todo durante este tiempo dependiendo de la información recogida en cada caso la entrevista en vídeo será adaptada al artista entrevistado por lo que las preguntas serán totalmente específicas según las respuestas que se hayan dado antes y serán realizadas con el objetivo de profundizar en su obra los procedimientos y en los conceptos no obstante no se descarta a establecer un contacto anterior por medio de entre medias del cuestionario online específico y esta fase de grabación de tener un contacto directo sea por base o sea por videoconferencia se quedando con ellos previamente para prepararlos para la entrevista en cualquier caso la entrevista se realizará in situ esta sí que será una fase de que necesitaré a lo mejor viajar o moverme donde ellos estén y prepararla y también a lo mejor mis planteamientos es que ellos elijan el entorno donde quieren trabajar que no parte de mí sino parte de ellos porque creo que también es muy interesante sea su estudio sea simplemente en la calle en sitios donde se sientan cómodos para intervenir sea donde sea finalmente y con la aprobación de los artistas se espera que estas entrevistas sean publicadas parcialmente o completamente sean transcritas o editadas en vídeo para el acceso a otros investigadores y personas interesadas ya para concluir de mi experiencia con artistas urbanos y escritores de graffiti he querido resaltar conclusiones principales y que creo que serán de ayuda a otros investigadores primero la entrevista como fuente primera y principal se me ha perdido una debido a la diversidad y definición de conceptos en la práctica del graffiti y el arte urbano y la falta de comunicado para definir su opción entender su observación la entrevista se ofrece como único medio para obtener esos datos que de otra manera es prácticamente imposible o al menos de forma tan precisa ya desde los inicios del graffiti Craig Kastenman demostró la utilidad de esta herramienta como medio de entender a los primeros escritores y difundir sus ideales más allá del entorno del graffiti también es importante la adaptación es imposible esperar por parte nuestra que artistas que han sido criticados por su trabajo durante años y a los que se consideran unos pándalos en general se abran a nosotros completamente en un primer intento y menos aún que lo hagan de forma directa y sin obstáculos la introducción en su mundo debe ser escalada sin ser hostil el entrevistador debe tener muy claro o tiene que hacer que tiene que evitar a lo mejor preguntas muy directas o que implique no, perdón el entrevistador tiene que hacer un trabajo premio y tiene que evitar esas preguntas a lo mejor directas o que puedan establecer unas críticas puedan ser a lo mejor un poco críticas con el trabajo no hay que en ningún momento tener un entorno hostil hay que ser más abierto a que ellos nos entiendan a nosotros y nosotros poder entenderlos a ellos tampoco es importante que en esa primera adaptación muestra que no implique mucho trabajo por su parte es decir que nosotros prácticamente le tengamos todo hecho para conseguir información que queramos y que sean más que ellos vean lo que nosotros podemos ofrecerles de esta manera respetando con esa idea de que ofrecer ofrecer algo a cambio también ayuda a despertar interés con esto me refiero a poner el objeto de la entrevista de forma clara y las posibilidades que se puede ofrecer como bien he dicho antes o incluso ofrecer consultoría eso ha ayudado muchas veces en mi caso hay muchos que me han preguntado antes me han hecho modo de consultor y preguntado cosas pero también me ha ofrecido si necesitas cualquier cosa estoy aquí y ha sido como ha surgido a lo mejor ese tipo de relación más directa por último la difusión creo que es importante siempre no solo como medio publicitar al artista sino para que otros investigadores y público aprendan sobre cuestiones relacionadas con la obra del mismo también comprendan sus necesidades expresivas y también tal vez puedan abrirse hacia nuevas formas de expresión y entendimiento del arte contemporáneo indudablemente para conservadores y gestores culturales esta es la herramienta básica para ser respetuoso por la obra la obra de la conservación y de la exposición pero lo es también para plantear nuevas posibilidades dentro de las mismas de esta manera concluyo mi presentación quiero agradecerles mucho por quiero agradecerles su tiempo espero que hayan disfrutado y si tienen cualquier pregunta en cualquier momento pueden contactarme por e-mail o buscarme en las redes sociales y estaré más muy será un placer ayudarles en cualquier cosa muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos